Una persecución de un presunto delincuente en la avenida Guillermo de la Fuente de Cusco, en la avenida universitaria, este presunto delincuente entró. Capturado, la lucha contra la delincuencia vuelve a dar un nuevo golpe. Esta vez, agentes del comando Tucuy-Ricuy, del área de seguridad de la Municipalidad de Comas, capturaron a Víctor Hugo Rolán Guerrero, alias Gringacho de La Balanza. Este delincuente de 18 años intentó someter a clientes y trabajadores de un market ubicado en la cuadra 3 de la avenida Guillermo de la Fuente, en el mencionado distrito del Coro Norte. Uno de los testigos de este intento de robo comentó que Gringacho de La Balanza ya le había robado su teléfono a otra mujer en un establecimiento cercano de donde fue detenido. Yo estaba en otro tambo, trabajando en el mismo flaco, había chapado una flaca y le había quedado su celular. Llámalo, Edgar. Y le había quedado su celular a una señorita, acá en Micaela. Luego de haber sido capturado, con actitud temeraria, intimidó a los agentes de seguridad de la Comuna Edil, indicando que él ya había salido de diversos centros penitenciarios. Sí, te conozco, te conozco. Te saco tu cacharro. ¿Sí? Te saco tu cacharro. ¿Qué hago? ¿Me da miedo? ¿Tú tengo miedo? ¿Tú tengo miedo? No, no, mamá. Soy loco porque te estoy diciendo. Ya, ya, ya. ¿Y me conoces? ¿Cuál es el tema? Yo te apoyo. ¿Quieres que te apoye? ¿Cómo voy a apoyar? No, no, no me vas a apoyar. ¿Estás amenazando al personal, señor? ¿Por qué está amenazando a la autoridad civil? Yo he salido de Maranga, de Lurigancho, de todos lados. De una rápida acción, el personal Gustavo Rico y el cuerpo de Cerenargo de Comas logró la intervención del presidente delincuente llamado Víctor Rolán Guerrero, quien había ingresado al interior de esta tienda de Tambo con el objetivo de robar un celular a la dependiente. En estas circunstancias, que fuimos alertados por los vecinos de la zona, inmediatamente el personal logró la intervención de este sujeto y ya se encuentra en buen recaudo. Ha sido trasladado la comisaría de Santa Luz Mila. Víctor Hugo Colán Reyes fue dispuesto ante las autoridades para las investigaciones correspondientes.